Cinco eneros La niña se asoma, mamá, son mis juguetes, no los alcanzo ahora La niña alza sus manos, quiere una nube rosa El viento le brinda de todas la más hermosa ¿Ves alma mía? Castillos de algodón te rozan El sol hidalgo de armadura fastuosa defiende a su dama la luna esplendorosa Mamá, ¿y las golondrinas? ¿Son bellas señoras? Para ti, encanto, son muñecas voladoras Cinco eneros la visten de una hora resplandeciente Cinco días aguardando a los magos de oriente La niña sueña despierta, la niña no llora El cielo es un reino con juegos, con amapolas ¿Ves corazón mío? A que juguetes nos sobran La niña abraza a su madre, la niña goza Mamá, ¿y la gran estrella? ¿Yo la veo a solas? Sí, vida mía, es guía prodigiosa Los reyes nos la dan en secreto a nosotras Nos alumbra siempre, ¿vale, cabecita loca? La niña ríe contenta, la niña aflora Mamá, ¿seré princesa de fábulas preciosas? Sí, y escribirás poemas, hora tras hora No saltes descalza, que está fría la baldosa La niña ya brinca, la niña rueda y retoza Mientras la madre limpia la pena y la loza Sus manos vacías y agritadas le honran La madre ya no habla, la madre solo llora Cinco días la visten de una hora resplandeciente Cinco días aguardando a los magos de Oriente Recordemos las desiertas abarcas de Miguel Hernández Gracias por ver el video